El presidente del Senado, Roy Barreras, desde sus redes sociales, hizo un llamado a la nueva ministra del Deporte, Astrid Viviana Rodríguez, para liderar el reto de los Juegos Nacionales y Paranacionales 2023 en el Eje Cafetero. Estas justas deportivas tendrán lugar en los departamentos de Valle del Cauca, Rizaralda, Quindío y ciudades como Manizales, Pereira y Armenia. Gran ilusión con nueva ministra del Deporte, Astrid Rodríguez, que debe liderar los Juegos Nacionales y Paranacionales. Su inauguración es en noviembre de 2023 y todo está crudo. Apenas quedan siete meses para sacarlos adelante. El bloque parlamentario del Eje Cafetero y Valle, atentos. Cabe resaltar que este es el máximo evento deportivo en Colombia y se requiere celeridad para la puesta a punto de escenarios y demás temas. El presidente enfatiza en que solo quedan siete meses para sacarlos adelante y que los bloques parlamentarios del Eje Cafetero y del Valle deben aunar esfuerzos para cumplir esta gran ilusión.